Muy buenas amigos culés, por decir algo, ¿qué tal estamos? Primer partido de Champions de la temporada, Borussia Dortmund 0, Barcelona 0. Resultado totalmente injusto porque el Borussia mereció ganar con creces. Un Barça que no jugó a nada, un Barça que me dio pena, que me recordó al Barça de Roma de Anfield. Un Barça que ha jugado como una mierda hoy, y con perdón, pero es lo que siento, digo lo que siento. Sin presión, echándose atrás y defendiendo muy mal, sin ninguna estrategia, sin conexión, sin táctica, ni absolutamente nada. Todos hemos visto el partido y yo creo que todos los aficionados culés se sienten como me siento hoy. Me siento mal, la verdad que me siento mal. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar con este entrenador? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar con el señor Valverde? ¿Vamos a seguir siendo el hazme reír de toda Europa? Pues con este entrenador, está seguro, no hay ninguna duda, que vamos a seguir siendo la risa de Europa. Yo solamente tengo un deseo, y espero y ojalá, que la directiva reaccione, reaccione y busque un entrenador en condiciones que puede llevar a este pedazo de plantilla a ganar la Champions. Y, ¿por qué no?, el triplete. Porque plantilla hay de sobra, de sobra. Lo que pasa, que cuando no hay un entrenador en condiciones, pues no se juega a nada, como hemos jugado hoy. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.